en el vídeo de hoy continuamos con los tags de supermercados de cual vamos a estar hablando hoy de supermercados econo aquí en puerto rico que cuáles son los precios no se vaya que comenzamos ahora 78 centavos 6 falla 11 las uvas 9 las amarillas 2.98 estos son chinos, toronjas rosadas 4.98 estos son mandarinas tomate, tomate de estados unidos 99 centavos un tomate, un dólar un tomate y estos otros tomates están a 4 paquetitos de estos de 3 por 5 la calabaza 59 centavos libras paquete de 3 en 2 por 5 2 paquetitos por 5 dólares los pimientos de colores la mayonesa la mayonesa 3.99 3.99 el pote de mayonesa German tenemos otro pote por aquí de mayonesa que están a 2.6 2.6 este pote de mayonesa este es el ketchup el pote de ketchup el ketchup está a 3.79 el pote de ketchup 3.79 tenemos el pote de mayonesa que está a 4 x 5 4 x 5 4 x 5 mayo quechua para los tostones está a 4 x 5 mayo quechua para los tostones este arroz este sin qué? arroz jasmin 3.99 una libra de arroz predio de una libra de 95 centavos por ejemplo este que está aquí este que está aquí que es arroz de este supermercado este paquete está en 11.49 que uno sale mejor comprando este o tenemos esta otra opción que está en 12.99 o tenemos estos paquetes medianos que está en 6.29 y este otro también grano largo que está en 13.59 o los paquetitos estos de arroz que están en 98 centavos que son estos que están aquí estos paquetes de arroz 98 centavos en el lato de bichuela en 2.59 el pote ketchup más grande en 4.49 este pote ketchup excelente la monilla la monilla está en 2.89 malta india vamos a ver el precio de las maltas por ejemplo este paquetito de 6 de 6 maltas está en 2.79 esta otra de acá arriba de acá arriba está en de 6 también está en 4.99 galletitas RIP paquetes de galletas RIP este que está aquí que adivinen estos son estos son los originales y el precio es 2.69 2.69 estos están a 2 estos son estos esos chistris estaban en 3.49 botellas de agua a 1.79 en 10 dólares paquetito de 4 comida para los perros en este en 4.49 están en 2 por 3 dólares 2 latitas por 3 dólares y la pedigree la pedigree que después lo vemos aquí está en 1.49 una latita de pedigree de detergente para lavar este paquetito de detergente para lavar está en 4.99 tenemos este otro que está por aquí que está en 9.99 tenemos el líquido este de esta marca está en 12.99 que está aquí marca Ariel está en 12.99 en 39 dólares este paquete que está aquí 39 dólares 40 dólares tenemos por aquí este que estamos aquí está en 36 dólares eso eso de 12 2.49 y este otro 2.5 saludar y está a 3.99 esto es de 24 botellas está en 3.99 bueno amigos esto sería todo por este video si este video te ha gustado no olvides suscribirte darle like comentar compartirlo en todas las redes sociales este ha sido Eric S. Cruz para el canal de SamyBlog nos vemos y nos escuchamos en el próximo video